Hola, buenas tardes, que vengo a hablaros de que hemos pasado la ITV a la autocaravana y nos han diligenciado el tema de la zona solar y del tonlo porque el portabicicletas ya venía en la fecha técnica y mientras que voy caminando y os llevo por una antigua cantera, os cuento A ver, como os dije en el anterior vídeo, hay ITVs que ponen la diligencia, simplemente vas, te hacen una foto y te cobran en torno a 7 euros, 10 euros, 6 euros, depende, y te anotan la diligencia Otras ITVs te dicen que, nanay, que todavía no Otras, como es la de Ávila, te dicen que tienes que pasar la inspección técnica y si aún no te toca, tienes que pasar una inspección técnica voluntaria, que es lo que hemos hecho Rubén y yo Nos queríamos quitar de líos Y como en este país las leyes cambian de un lugar a otro, de una comunidad a otra de una ITV a otra, pues nada, hemos decidido que la pasábamos Así que nada, bueno, eso, que estamos en una cantera De estas canteras de Mingorría salieron muchos de los bordillos que veis en capitales y en ciudades y piedras para casas y para monumentos y la verdad es que es un lugar chulo es un lugar chulo porque son son encinares y y hay berrocales con unas formas súper curiosas y aquí es Arby diciendo que que ya está bien que quiere marcha, que nos dejemos de grabar así que nada, como teníamos pendiente este vídeo bueno, os digo que nosotros hemos pagado 4,10 porque nos hagan la diligencia en muchas ITVs te hacen la inscripción en el momento nosotros tuvimos que dejar la ficha técnica y al día siguiente fuimos a recogerla y claro, pagamos indudablemente por pasar una ITV también es verdad que Rubén y yo decíamos que como cuando pasábamos la ITV era una fecha muy mala esta de octubre nos venía genial porque bueno, vivimos en un pueblo y viene septiembre viene octubre tenemos que estar en casa para rellenar la leñera todos los años entonces era un mes ideal así que nada que que os he venido a contar esto que me he venido sin micrófono pero creo que se va a ver se va a escuchar bien y fijaros la cantera veis hay algunas que se nota perfectamente que que se cortaban piedras de molino o sea, para molino y los canteros hacen una lectura de la piedra y saben por dónde tienen que romper hay en otras canteras en otras poblaciones donde se utiliza dinamita pero generalmente en estas canteras tan tan pequeñas lo que se utiliza es eso la lectura de la piedra y luego con maderas y con agua ¿no Rubén? eso era antes cuando no había maquinaria tiene agua en las rendijas y con el hielo ayudaba a abrirse la piedra mirad vamos a ver que os voy a enseñar ya que estamos ya que estamos en este vídeo os voy a enseñar las formas de cómo de por dónde se rompía ¿veis este zurcido de la piedra? este zurcidito pues esa es la zona por donde ellos los canteros saben que tienen que romper ahí metían y mirar la grande la verdad es que las canteras son son súper curiosas y allí a lo lejos está el pueblo de Mingorría y por allí estaría el Castro de las Cogotas que en el canal tenéis algo del Castro de las Cogotas es un Castro interesante y bueno donde también está el embalse de las Cogotas que es súper chulo ahora no tanto porque no tiene casi agua y ya que estamos os recomiendo ir a varios de los castros que tiene tiene Avila que merecen merecen mucho la pena así que nada vamos a seguir dando el pasito por el campo que con estas lluvias ya empieza a salir empiezan a salir tonalidades verdes y setas aquí se da la seta de Cardo tienes que irte a yo que sé al puerto del Pico y demás para coger setas o al bosque para coger ya setas con renombre como son los boletus y nada fijaros que cielo más bonito la verdad es que cuando vives en los pueblos estas son de las cosas que llaman la atención Arby ¿qué tal chica? ¿qué? muy bien Arby está pendiente de que la tiremos un palo bueno esto que veis por el suelo son berceos y ahora están bajitos cuando están muy altos andar por ellos por estas zonas es complicado así que nada vamos a buscar alguna encina que tenga buenas bellotas para coger y replantar ya os diremos mira voy a grabar un vídeo con eso como como hacer plantas nuevas de encinas con bellotas recogidas así que nada como siempre digo Arby chau chau